Bueno, nada, nadie sabe si se convierte en la youtuber más grande que tiene Miami y Cuba Vamos para New York mañana, vine a recoger unos abrigos y a comer arroz y huevo Sí, te tengo fe, más que el papa Ahora tengo competencia en los vlogs, dos vlogueros en New York ¿Alguna palabra para que este video lo veas cuando seas viral y tengas 100.000 suscriptores y tengas la placa y todo? Nunca pensé que fuera tan complicado armar una GoPro y aprender a andar aquí A menos porque tengo que ir y me estaba dando los tips ¿Te arrepientes de ser youtuber? No, no, no he empezado, no puedo arrepentirme Pero el camino es como empezar la escuela, más o menos Bueno, y son ya las 2 y 46, decidí bañarme y lavarme la cabeza en lo que voy haciendo la maleta para que el pelo como que se vaya sacando medio solo Siempre supe que me iba a coger a esta hora súper tarde, pero bueno, nada, no pasa nada Les cuento que pensé que tenía maleta grande aquí y no, no tengo maleta grande, la dejé en Hialeah Y bueno, ya tengo toda la ropa de aquí arriba de la cama, las cosas mías y de Eduardo Las mías yo las estuve más o menos organizando hace unos días, como que fui armando los outfits por día Puse una ropa por la mañana y otra ropa para usar en la noche Y bueno, voy a ir viendo cómo voy acomodando los abrigos, que es lo que más espacio ocupa Vamos a ver cómo va esto Alguien, por favor, me diga cómo se hace para que quepan estos abrigos, Dios mío Se inflan Buenos días Aquí vamos ya saliendo para el aeropuerto Pedimos el Uber y bueno, estamos afrontando un poco de problemas Porque el elevador de nuestro edificio ha fallecido en el intento Y tenemos que bajar las maletas y todo tiempo Bajar la escalera, eso es bueno para mantenernos en forma Y ahí tenemos a mi amorcito Muy buenos días El estado dormido todavía, caballero Ha sido literal una hora más o menos para que se le va Pero bueno, ya estamos aquí abajo, vamos a hacer el Uber Vamos a montar las cocinas y vamos a ir al aeropuerto que creo que casi todo el mundo está ahí Obviamente, menos nosotros Me voy a presentar a los integrantes Hola, Mayita Hola Ja, ja, ja Aquí tenemos al profe youtuber Miren como tenemos a un nuevo youtuber en el grupo A la cámara que le estoy robando el teléfono, el trabajo Hola Lola Hola, hola Hola, hola Las niñas responsables Hola, Mayita Las niñas de los animales Juliet, mira para acá y duplica Y duplica esto porque el duplica a todo el mundo y no se mira la facha que teca Vista fresca yo, dime Como le hacen las entrevistas a los artistas Dime, ¿cuánto traes ahora mismo en ropa? Fácil, fácil, fácil 120 pesos Ay, me toca a mí A ver, ¿qué me dice? Yo traigo 650 en el juego 500 aquí Uy Bueno, ¿y las prendas se dicen también? 700 700 14 Ay No, la verdad, la verdad 6 pesos 6 pesos bull Y yo ando... A ver, a ver, a ver, no nos podemos encontrar después de no querer hablar porque sé que el acabado de despertar tiene miedo de cenar y acabamos de llegar nos deslizamos y andamos con todo el mundo la pandilla quiero sacar a mi perro pero tiene el culo para donde esta la salida guay esta escena 3 personas para ponerle la ropa a Mila que es la mas chiquita que es la mas pequeña Mila y como se llama y Loto Mila y Loto han hecho el viaje con nosotros desde Miami estan aqui en New Jersey obviamente ellos andan con todo el flow aguantala adelante ahi hola Yuli estamos aca quedaron en New Jersey que queria saludar que no haya youtubers del grupo me digas unas palabras para que youtube suerte y nada que tengas la placa pronto no seguro vamos a apoyarte yuli yuli te vamos a apoyar para que tengas y nada me acabo de hacer un canal de youtube no me asofoca la tinta a ver espere me acabo de hacer un canal de youtube esto es complicado yo necesito robarte un poco de seguidores y eso y que tu le digas a la gente que vayan a suscribirse porque esto esta duro vayan a suscribirse para que tu veas y soy gastrofóbica y soy loca y de todo y el avion pero yo no se es que llego y me duermo hasta que llego que raro miren nos vamos a tomar un café New Jersey bueno el chofer niño estoy hablando conti es que el habla ingles es lo que habla es ingles no habla español habla ingles nada mas mi payaso voy hablando ahora vamos a dar un tour por toda la ciudad de New York de New York yo seré su guía vamos a ir a that square no times times vamos a ir a Manhattan y a la estatua de la libertad vamos a dar un pequeño recorrido por el rio de la libertad por el rio el rio es holso la habitación la casa del baño y el cuarto hay alguien desarmando su maleta y bueno esta es la vista bueno ya me estoy arreglando porque vamos a bajar a ir a comer en la tarde fuimos a un lugar osea a la hora de almuerzo a un restaurante que se llamó y bueno ahí almorzamos luego pasamos por otro lugar y miramos para acabar el hotel y bueno la aprovechamos para descansar un poco porque el viaje de nosotros fue de madrugada y obviamente estábamos demasiado cansados ya me estoy terminando de alistar ya de un instante están ahí abajo y bueno esto es un maquillajito express rápido para montar un poquito las interfecciones y tener más o menos la carita presentable ahora creo que hace un poquitico más de frío tengo puesta esta ligra que es térmita y el abriguito también tiene como por dentro una lanita y bueno encima voy a poner otro abrigo porque ya creo como que el cambio de temperatura se está sintiendo y bueno ahora vamos a ir a comer tenemos pensado dar una vuelta por aquí no se a donde vamos a ir pero bueno una vuelta para ir adelantando los lugares y que no se nos queden muchas cosas para conocer ya tengo ya los labios también un poquito corteados no sé si lo pueden ver aquí por el frío siempre lo que se ve ya voy a bajar ya ya dentro de unos instantes supongo que me deben estar a llamar yo si era madre eres un fresco mira mira tiene una planta eléctrica de la gopro esa no no hay necesidad un generador es como decir la verdad y solamente la verdad una una cuantos pasos tiene eso pero que no es falta el momento niña estamos haciendo pruebas de lucha conmigo ahora vamos a ir a comer no me encanta me parece una antorcha de los limpiados no como que estamos perdidos y no hemos llegado como es eso eso de pingüinos que tengo la nariz congelada víctor nos está dando un tour por aquí voy a dar la promoción voy a abrir una compañía de turísticos una compañía vas a hacer paquetes turísticos para la gente como nosotros que vengamos por primera vez aquí a Miguel que vienen al evento y después es un negocio familiar porque tenemos a la esposa aquí también tengo muchísimo frío en la mano necesito comprarme unos cuantes urgentemente que tienen dos coches hay una amiga diciendo que la doblita y vi que tienen dos coches dos de dos de arriba qué envidioso eres eso porque tú no tienes y está pasando frío yo quiero traer otro más arriba estoy temblando oye niña ya está buena ya si Juliet está blogueando acaba de encender la cámara lo mismo va a poner al flow que abajo a hacer señas pero es que ustedes porque no me han escuchado hablando pero yo sí estoy hablando y las tiendas aquí están abiertas por encima de otra hora yo lo quería comprarte en New York GIF esto es importante o sea parece que como si fuera en vez de las 12 de la noche las 12 del día todo el mundo caminando normal como si nada vamos a buscar unos cuantositos para mí miren como hay cositas aquí de souvenirs para llevar regalitos mira mira ah parece una una esponjotilla no 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 ¿Por qué? Modela May, uy, qué glamour, amor, ¿cuántos pelos y botas? Buenas citaciones, buenos días, para que nos amemos juntos. ¿Tú sabes? Ay, Mila. Mila. Mila se nos infiltró en otra habitación. Tenemos que ir a tu habitación porque tú sabes que a mí se me quedó la pasta y yo necesito, se pica a mi melodía. Necesitas tener con aliento. Sí, por favor. Esto es este en Pocúa, que a uno se le quedaba la pasta cuando iba a una casa a la playa o cualquier cosa de esa y le tocaba la puerta del cuarto al amiguito y cogía y se se pillaba los señales. No sé, no podemos andar por la vida así. Bueno, básicamente acaba de llegar el equipo de Poppy. Lo tienen por allá atrás, empresa. Y como nosotros somos muy particulares, el podcast lo vamos a hacer aquí en medio del lobby del hotel. Dímelo, mi sangre. Mie, ¿por qué tú estás haciendo el podcast en el lobby aquí? Porque tú eres así tan atravesado. ¿Qué digo yo? ¿A quién se le ocurre? ¿En un lobby o un hotel? Se cayó el teléfono, por eso no puedo tener el teléfono en buenas condiciones. No existe que mi teléfono. Estamos en Chinatown. Supuestamente en esta calle hay varias tiendas que venden... Uy, ya está lloviendo también. Hay varias tiendas donde venden copias, buenas copias de marcas reconocidas. ¿Has encontrado vacas? ¿Estás mirando? No vemos nada. ¿No vemos como se veía? Sí, nosotros veníamos con la ilusión de encontrar cosas como en las películas. Así que tú ves las cosas tiradas en la calle, con muchísima ropa. ¿Estás mirando también? Sí, pero igual no lo tienen ni colgado adentro. Con cosas de marcas, réplicas de marcas, pero no. No hemos visto nada. ¿Está raro esto? ¿Qué color es? Yo creo que no estamos en el show y no tan correcto. En el show y en la escuela. ¿En dónde es? En el show y en la escuela estamos. Esa es para la cara. ¿Te lo vas a dejar puesto? Dios mío. Tienes las carteras, los bolsos. El bolso grande, ¿dónde está? Miren, aquí hay un catálogo de carteras y bolsos. Lo que hace falta es que tengan la calidad de él. Sí, el lío de él se pueden ver. Exacto, el lío de perlas y que tengan buena calidad. Miren. Díselo, Moreno. Aguante y ve así de ahí. Madre mía. ¿Vamos a comprar una cartera china? No. Una cartera china, a ver qué tal, por qué no. Y ahora estamos llegando a lo que viene siendo el museo de las Torres Gemelas. Hay muchísima gente aquí y bueno, además es para decir la historia tan grande que tiene esto. Tuceso donde muchísimas personas perdieron la vida, desgraciadamente. Y bueno, voy a esperar a que esta gente vengan para ir para allá. Pero no sé qué queda aquí realmente. Hay una historia que dicen que hay un árbol que fue como que ese árbol quedó intacto. Y muchísimas personas van a donde está ese árbol para pedirles deseos. Bueno, creo que lo estoy viendo ahora mismo. El árbol está acercado y todo por acá. Se los enseño. Este es el árbol que les faltaba. Bueno, yo acabo de hacer la historia, pero tenemos aquí a alguien que fue el que me hizo la historia y ya se la sabe. Dispara. Este es el árbol. Ajá. Este árbol sobrevió todo lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Este árbol de aquí, todo el escombro, todo. Incluso solamente él. Y pues se lo cuidan tanto y la gente lo toca para pedirle como que deseos. Ay, mamá, pero qué aprecia. ¿Y esto para acá? Esta es la torre. Aquí estaba donde está. Aquí estaba una. Oh. Bueno, y aquí. El hueco de donde estaba una de las Torres. Es una cosa impresionante. Y supongo que lo que está aquí son los nombres de las personas que perdieron la vida. El día del derrumbe. Es donde están las cosas que se recogieron, el alambre, el esto, lo otro, el elevador, las cosas. Quiero entrar. Tenemos que decir aquí que el amigo Miguel, este era el lugar que él quería venir. Este lugar que yo quería venir. Desde que me dijeron, vamos a Nueva York, le dije, ok, cada uno que diga un lugar donde yo quiero ir, donde estaba la Torres Gemelas. Porque yo vi el documental, aparte de que todo, no sé, es que he necesitado venir aquí. Y luego de caminar todo, entrar a restaurantes, no ser aceptados en los restaurantes, hemos terminado. A comer, a comer en las calles. Mira, vodka, una salsa, Iván. ¿Qué salsa tú quieres? Ketchup, blanco, salsa, barbecue, blanco. Barbecue. ¿Qué es? Esto es falafel, la falafel, que es esto que está aquí, verde, es un arroz de la India, es natural, no es vegano. Cuenta como vegano, pero no es vegano realmente, es un arroz que se hace en la India y se hace como unas bolitas, no se hacen como unas bolitas. ¿Cómo se hacen? Como las hambóndigas. Acabo de hablar muy mal de hambóndigas. Como las hambóndigas, pero es arroz. ¿De dónde estás? Cuba. Cuba, Cuba. ¿Y tú? Egipto. Oh, me gusta. Oh, Colopatra. Oh, Colopatra, yeah. ¿Qué? Sucedió que nos levantamos, supuestamente habíamos acordado que íbamos a estar aquí abajo en el lobby a la una. Y bueno, resulta ser que cuando bajamos, Eduardo y yo no había nadie. Todo el mundo se había ido para el museo de cera y nosotros, inocentes, no sabíamos nada. Ahora vamos a aclarar esa cuestión cuando todo el resto de la pandilla viene. Nada. Entonces nos tocó quedarnos aquí. Hicimos un desayuno de almuerzo, un pancito bien rico. Jugamos por allá, no sé si la ven. Jugamos un poquito de billar, obviamente gané yo porque yo soy muy buena jugando billar. Pero bueno, nada. Ya es hora casi de irnos. A las 3 tenemos que salir por lo menos, ¿no? ¿A qué hora sale el vuelo? A las 6. 1. Supongo que sobre las 3 nos estaremos yendo. Son las 2. Nada. Esperar a que esta gente parezca y ver qué rondo vamos a tomar. Poniéndonos en contexto, minutos antes de salir del hotel, nos llegaron unos mensajes a todo el equipo de Poppy, a nosotros, que nuestros vuelos estaban cancelados. Hemos decidido venir para acá, para el aeropuerto, porque obviamente tenemos que solucionar eso. Imagínense, nosotros aquí en New Jersey ya entregamos los hoteles, no sabemos prácticamente, no conocemos nada aquí. Entonces, bueno, vinimos aquí al aeropuerto a ver qué vamos a hacer, vamos a ver si obviamente nos tienen que dar otro pasaje para el próximo vuelo, eso es obvio. Pero bueno, vamos a ver a qué hora sale el próximo vuelo, dónde nos vamos a quedar mientras tanto. Y bueno, nada, aquí estamos todos. Laurita, Inesto y Lola fueron a solucionar el problema. Dime de la experiencia. ¿Botados aquí ahora mismo? Sin destino, sin nada. Un buen nombre para el blog, Botados en Nueva York con dos perros, nueve gente, Botados en Nueva York con dos perros. Eso parece el nombre de una película, de una novela. Para buscar entonces otro hotel, porque nos quedamos, la vez más dejó, no dejó Botados, hay una pequeña concluencia de climatológica. Climatológica. Climatológica, coño, iba a decir climográfica. Entonces nos vamos por el aeropuerto grande mañana. Nos vamos ahí mañana, a las 6 de la mañana. Sí, a las 6 de la mañana, que tengo que estar en el aeropuerto a las 3. A las 3, 4 por ahí por lo menos. 3, 4, así que podemos divertirnos hoy. Vamos a ir a Mor. Vamos a ir a Mor. Pero tampoco es malo, ¿tú me entiendes? La Estatua de la Libertad. Está toda la libertad. Podemos hacerlo ahora, podemos hacer varias cosas. Tampoco está malo. En Mor. No es que estamos gotados. No pasa nada. Estamos bien. Todo es parte de la traversía. Vamos a ver a Timón y Pumba. Mira la cámara, ¿qué gente ve a Timón y Pumba? Aquí tenemos a Timón y Pumba. Me lo dijo J. Que lo dijera. ¿A Timón y Pumba? Aquí queremos buen amonite de verano. A mi bebé, qué linda te ves hoy. Sí. Sí, te ves muy fina, pareces neoyorquina. ¿Dos días más en Nueva York? ¿Tú crees? Sí. En, en. No, no, la parte de abajo no la filmes. La parte de abajo no estaba. No necesidad. Me gusta de aquí hacia arriba. Allá, para abajo. La verdad que se ve una muchacha fina del caso. Yo soy fin y delicada. Toda una youtuber. Son una persona que hace vlogs. ¿Cómo es Carlito Comunica? Luisita Comunica. Bueno, yo sabía que era alguien de esa gente. Ella sabía que era un Ñito. Un Ñito Comunica. ¿Era un Ñito Comunica? Yuliecita Comunica, ¿por qué no? ¿Te imaginas? Yulancy, ¿le vamos a mirar alguien? Yulancy. Bienvenidos a un nuevo día, a un vlog con Yulancy. ¿Quién me ha recibido? Perdiendo el avión. Ernesto te puso Yulancy. Sí, Ernesto. Yo pensaba que se llamaba Yulancy, de verdad. Ernesto pensaba que yo me llamaba Yulancy. Fue su esposo. Mira, papá. Llegamos de nuevo el Nueva York. ¡Eh! ¿Qué se siente? ¿Volver a llegar a Nueva York? Muy contento, muy feliz. Y luego poder experimentar nuevas aventuras. ¡Uh! ¡Me pica lo huevo ahí, ¿verdad? Es una cosa espontánea. Eso tú no lo entiendes. ¡Es frío! Ya nos vienen a buscar nuevamente. Ya sacamos reservación en el mismo hotel en el que estábamos. Pudimos resolver ahí. ¿Vas para YouTube? Claro que vas para YouTube. ¿Y cuándo? A ver si lo veo. En esta semana cuando me lo vi. Son procesadoras medio. ¡Eritame bien ahí! ¡Cógeme de toda perra! ¡Te cojo perra! Dime que ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias al Señor. Vamos también. Que estamos destruidos. No dudo mucho de la fidelidad de mi reloj. Pero bueno, nos levantamos. Salimos del hotel. Estamos a las 3 y media. Y bueno, gracias a Dios ya chequeamos ya. Vamos a destinar a Miami. ¿Vale a venir inscribiéndose a ti porque está ahí goleando el hotel? Mira aquel. Mira, porque tengo que darle un cierre al video. Tiene que tener un sentido porque si no la gente no va a entender. Y ya vamos para Miami. Todavía tenemos falta hacer una pequeña cola, pero bueno. Todo parece ir viento en poco. Tenemos a... Alguacito. Que cada vez que uno cierre es como si le ven y siéntate. Como le encanta sentarse. Mira que le digo que se quiere esa letra, pero él no se da convencido. Y como se deben de dar cuenta, ya me encuentro en la casa. Pues sí, para hacerle el resumen del viaje. Luego que pasamos el check-in, yo realmente ya no atinaba para más. Estaba extremadamente cansada. Estaba muy cansada. Solamente fue pasar, desayunar. Esperamos unos 15, 20 minutos y ya rápido abordamos el avión. Cuando abordamos el avión, les hago el resumen. Aquel avión empezó a temblar. O sea, nada más despegando. Aquel avión temblaba, subía, bajaba, siga por los lados. Y decía, Dios mío, pero eso qué cosa es. Pero bueno, gracias a Dios, todo se estabilizó. Y luego que ya cogimos altura, no hubo ninguna turbulencia. No hubo nada. Nada más que nos estabilizamos. Para mí fue literal que me cogieran el botón de encendido apagado. Y me apagaron. Subimos y al momento, ¡plup! Julia completamente dormía. Me pasé el viaje entero durmiendo. No me enteré ni siquiera cuándo fue el horario de la merienda, del desayuno. No me enteré de nada. Ya luego íbamos a Miami sin ningún problema. Recogimos las maletas. Pedimos un Uber. Y vinimos para acá para la casa. Me quité ropa. Y autoseguido me acosté a dormir. Mira, me acabo de levantar prácticamente ahora. Como ven, ya es de noche. Y bueno, realmente fue un viaje a Nueva York muy divertido. Nunca había ido a New York. Nunca había blogueado. Es mi primera vez doble. Y bueno, en general, me divertí muchísimo. La pasé muy bien. Conocí lugares y nuevas personas que nos atendieron espectacular. Me encantaría volver ahí porque siento que me falta mucho más por conocer. Pero para mi gusto, creo que prefiero vivir aquí en Miami. Por el clima, las personas allá creo que andan un poco más alocadas. Aquí en Miami se anda un poco loco. Pero allá creo que la vida es mucho más rápida. El tema del tráfico igual súper diferente. Cada una cuadra hay semáforos. Las caes bien estrechas. El tráfico bien lento. Y quizás ya es porque yo llevo un año viviendo aquí en Miami. Y me ha adaptado bastante rápido y bastante bien al sistema de aquí. Creo que no me fuera a vivir para allá arriba. Igual con el tema de la comida. Pasé un poco de trabajo. Regresé malita del estómago. Yo padezco de gastritis. Y entonces parece que los horarios un poco desajustados. El comer cosas en la calle. Creo que me afectó muchísimo. Entonces pasé un poco de trabajo también con la comida. Básicamente los últimos días lo que pedí fueron cositas de Uber Eats. Picaba y ya porque me daba mucha robertura y muchas náuseas, ganas de vomitar. Pero bueno, nada. Las personas que padecen de esta enfermedad obviamente me van a entender. A modo general un súper viaje. Me encantó. La pasé de VA. Me hice fotos de ellas espectaculares. Y bueno, más que feliz porque bueno, este es mi primer vlog oficialmente. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que lo compartan. Que se sigan suscribiendo. Obviamente muchas más personas. Y que sea el comienzo de algo bien bonito. Y algo que sea de agradado para todos. Próximamente ya tengo la idea. Ya tengo pensado lo que voy a estar grabando. Así que nada. Déjame tu comentario. Dime qué te pareció. Sé que me queda muchísimo por aprender. Obviamente. Es un proceso nuevo. Un comenzar nuevo. Tengo que familiarizarme mucho con el tema de grabarme yo misma. De funcionar con la GoPro. Y todas estas cosas. Pero bueno, nada. Que sobre la práctica no se aprenda. Así que más que nada. Muchas gracias. Estoy súper feliz. Y así termina el primer vlog mío. Toda la pandilla. Nos fuimos para New York. Así que nada. Les mando un beso bien grande. Y estén bien pendientes para el próximo video.